Mi gente linda, les saludo en nombre de Jesús, deseando que todos estén bien donde quieran que se encuentren. Ese es mi deseo, pues nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios, disfrutando un rico calor. Mi gente, esta es la segunda parte del video que les dije que iba a compartir con el grupo de Yo Soy Willy. Y pues ahorita vamos a empezar a, ya tengo el agua hirpiendo, vamos a empezar con los coditos, pero primero ellas van a dar, los van a saludar. Yo espero que les agrade este video, pues lo vamos a hacer a estilo mexicano. A estilo mexicano, bueno, aquí tengo ya mi marcajete para hacer el chismol. Y aquí tengo ya, tengo mi molino, miren. Tengo mi molino donde voy a hacer el maíz, aquí tengo el maíz cocido. Aquí tengo mi piedra donde voy a hacer las tortillas, o sea, para recordar mi infancia, para recordar cuando vivía yo allá en el campo y le cocinaba a mis hijos, o sea, a mi esposo y a tanta gente que hermosas que siempre me visitaban. Porque ahora no me visita nadie. Bueno, como que no, solamente, obligadamente. Porque la invité. No, porque venimos todos los días a llenar las bolsas de comestibles. Así mi gente, que yo voy a hacer este almuerzo con todo mi amor, con todo mi corazón para el grupo de Yo Soy Willy, también para ustedes, para todos los directores de Yo Soy Willy, y para todos los de Cocinando y Más con Mamalela. Así es mi Anita. Hola, mi gente linda de Cocinando y Más con Mamalela. Ay, perdonen ustedes, yo soy Willy, porque como ustedes comprenderán, va. Pues que Dios me lo bendiga a cada uno. Pues este canal de Mamalela es muy bonito. Todas sus recetas, incluso a mí hay varias suscriptoras que me han preguntado, mire, dígale a Mamalela que me dé la receta de tal comida, va, y entre tantas cosas. Pero es un canal muy bonito, así que, pues síganlo. Y si, bueno, si tienen amistades, pues coméntenles del canal, que sigan el canal de Mamalela, porque pues son recetas muy bonitas, comidas muy ricas. Y le digo comidas muy ricas, porque yo las he comido, ¿verdad? Entonces, son comidas muy deliciosas las que hacen Mamalela. Entonces, pues recomienden el canal, mi gente linda, para que siga creciendo Mamalela, pues en esta plataforma de, pues de su canal, ¿verdad? Porque es un canal de bendición y a la larga, pues recetas para muchas familias, ¿verdad? Que no saben cómo hacer sus comidas, porque todos los países son distintos, ¿verdad? Entonces, pues ahí ella, pues les dice paso por paso, les enseña paso por paso cómo hacer tal, pues tal receta, ¿verdad? Porque ella cocina muy rico. Entonces, espero que les guste el video, pues hoy ella nos invitó a almorzar, a mis hijas y a mí, a Maricely, también más solo que Maricely va a venir entre unos minutitos, ¿verdad? Porque ella tiene muchos compromisos también, pero pues aquí va a estar pues Maricely. Muchísimas gracias por invitarnos y saluden mis hijas. Yo saludo al canal de Mamalela y a los suscriptores de Mamalela. Salude, hija. Saludos a los suscriptores del canal de Mamalela. Salud es de, del canal de Mamalela. Lista. Así es mi gente hermosa. Aquí ya tengo tomate, miren, le voy a hacer el chimón. Lo hice así cocinito, en poquita agua, lo voy a hacer en mi morcajete. Aquí tengo ya la hierbabuena, el cilantro, y tengo ya mis coditos aquí, donde los voy a, que ya los voy a cocinar. Y así yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Aquí voy a compartir. Amita, abrame la, 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 la bollita, por favor. ¿Qué te? Ahorita voy a, voy a poner a, a coser los coditos, miren, porque voy a hacer coditos. Estoy volteando los frijoles. Estamos volteando los frijoles. Aquí hice frijolitos desboteados. Frijolitos volteados, coditos, arregladitos con cebollitas, chile dulce. ¡Ah, delicia! Mayonesa. Ustedes saben que siempre se le pone un poquito de aceite para que no se pegue, ¿verdad? Entonces, vamos a, a poner los coditos a coser. Unos son coditos y otros son casitas, pero como estamos en familia, ¿verdad? Nadie va a decir, no se fijaron que le pusieron casitas y le pusieron coditos. Te vale de todo, ¿verdad? Y, entonces, así a mi gente linda que yo estoy feliz porque voy a compartir este muerto con mi, la familia de mi hija, con mi familia, con Anita y sus hijas, con Esmeralda, que ella es la que me está tomando el video. Y, pues, aquí vamos a estar. Quiero decirles que yo me alegro mucho cuando las personas me dicen, ya hice su comida, me quedó bien sabrosa. Yo me siento bien feliz porque digo yo que, bueno, que soy útil en algo, en algo, en algo, digo. Como que en algo en todo. Que soy útil en algo para muchas personas, ¿verdad? Yo me alegro cuando me dicen, mamá, le voy a cocinar estas cosas y me quedó bien sabrosa. Me quedó igual que la suya, me dicen. Entonces, para mí es una gran satisfacción, ¿verdad? Que, que, que estoy haciendo mis comiditas sencillas y bien humildes, pero las hago con todo mi amor y con todo mi corazón. Así es que vamos a seguir. Ya estoy haciendo mis comiditas, miren. No le vamos a poner chilito porque aquí hay unas niñas, ¿le gusta el chile a usted? No, vale, miren, hay unas niñas que no comen chile. La vamos a hacer a estilo Michoacán. A estilo Michoacán. Solo que nosotros no comemos mucho chile. A mí me gusta con chile poquito, que no pique mucho. Pero cuando hay niños, no me gusta hacerlo picante. Ahí tengo mis ayudantes, miren. Un saludito a Miranda. Un saludito a los suscriptores del canal y cocinando y más con mamaleta. Ahí está, Anita. Anita está picando la cebolla. Para el chismol. Para el chismolito. Le vamos a poner un poquito de salita. Bien. Le vamos a poner un poquito de chilito también. Esto queda buenísimo. Para el chilito, digo, para el chismolito. 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 Hola. ¿Cómo están? Me presento ante ustedes. y hasta el almuerzo hola Josué un saludito Josué hoy se portó bien Josué saludos saludos papi saludos papi saludos ahí cocina animada con mamá Lela y no se va a salir ahí y la correa mamá Lela ¿cómo va esta situación? ahí está el chimolito ya miren ella vino ya cuando ya la comida va a estar hecha tratando de llegar a su punto ay si les contara mis situaciones que yo he vivido ay que dolido mi Dios pobre mija que sufrida diga mamá Lela ella es siempre en sufridera yo paso en la sufridera mamita ¿lo van a amarrar? si no se va cierren el portón ay poner el portón y ponerle un montón de babos ay tú mejor te has abierto el portón si se mira grande pero después salta por un pedacito es más grande el pelo no se lo diga mira ayer no se hizo nada saludos a vos ¿qué le pasa a saludar pa? ah bueno ya te voy a poner a echar molino ahí buenos días yo soy a todo terreno mamá uy odiánsela a ella ya saben buenos días mi gente del canal de Cocinando y Más con Mamá Lela gracias por estar viendo este video acá estamos cocinando me dijo Willy está delicioso bueno venimos acá pues Mamá Lela nos invitó a almorzar y como nos invitó a almorzar va a no a cocinar por eso yo vengo a esta hora ¿y entonces yo qué? ya vio esa más amable lanita que ella y entonces gracias a todos ustedes por ver el video espero que les guste y desde allá pues le agradecemos a Mamá Lela por habernos invitado a su humilde casa usted como le invita mucho a su mansión mamá ajá por eso me dice humilde ya vieron como es mi hija como ella vive en una mansión allá la mansión que ya construí en mi canal yo soy muy buen Juan por eso vio como así dice las malas lenguas tío las malas lenguas la mansión que construyó William la mansión de Willy y la de Maristelli ¿verdad? que ni para cuando nos juramos tenemos donde ir bueno pero hay que se preocupen los vivos entonces estamos aquí con esta nena hermosa ¿verdad que sí? diga ya pues diga un saludo para cocinando y más con Mamá Lela ya dijo ah ya dijo ya pues oh my goodness uy pero que salga fina vos así no se agarra Mari y como probá la vallita fina se agarra con toda la fuerza con toda la actitud con toda la actitud ¿la cena? a ver Chuka la primera yo no sé quién echó tortilla y había molido tortilla está bien rompa ay pero si la tiene que apretarlo hasta que salga bien finita ¿va Mamá Lela? ¿qué? ¿acaso qué motor es eso? no hombre ve Maravillosa ¿y cómo crees que lo hacía yo? pero si está bien Virginia a ver si va a cañón o va a hacer un café a la mesa le voy a dar espera estamos a ver no está bien es que ahí le van a salir no te pasaron con la piedra aquí se me va a ir el estómago me está feo que agarra el malito ¿y cómo se agarra como Ché? así ve grabar aquí la otra ajá así no ve así y no es lo mismo que estoy haciendo muy mucho usted está saliendo fina hay un poquito eso usted lo hace en la piel esperate que te dé más un poquito no es que le tiene que salir fuerza le tiene que salir yo tenía una hermana que se ponía bien enojada porque yo le aflojaba ah y ahora lo querés hacer conmigo ve que y yo no puse esto pero hoy le tocó mire la maldad de miel mi madre por eso este almuerzo le va a salir caro imagínese es que se le echa aguita cuando yo la invito a almorzar allá la voy a poner a Jesús aquí le agrada pero este es estilo mexicano cinco veces oíste este es estilo mexicano el brazo va a hacer este estilo uuuh ya se sabe de la realeza de hoy jajaja salió fina con agua germana esperamos un plato la cosa es que voy a hacer ejercicio por eso hoy no hice ejercicio mireana será a ver a verga muy pronto bien tenemos que dar tus musculasturas tus musculasturas papá también ya no vamos a comprar tortillas ni a hacer brasa El molino se va a caer. ¿Por qué? Vamos a ver. Ay, de veras. Ay, no te preocupes. Vamos a ver. El molino de mi madre. Pero que está feliz. Mi madre, miren, mis amigas, tiene 12 años, ya mi madre de haber partido hacia la presencia de Dios. Quedó el molino allí. Y estaba así, algo megrito, oxidado. Y vine yo y lo lije y lo pinté y mire, quedó como no he visto. Qué bueno fuera que así quedara yo. A ver. Vamos a ver. Bueno, yo ya voy a hacer terminar una molinada. Ahí todavía me acuerdo. El sabor de estas tortillas es diferente a las tortillas que, aunque sean de maíz, la tortilla que va a hacer el motor url. ¿Por qué? Porque... es diferente, chavo. Es mamá. ¿Ah? No, mamá, mi hija, ¿saben? Miren, mi hija. Son llantares de mi hija con las dos manos, miren, y miren yo. Días que viejitas como las de antes ya no van a ver. Ay, por Dios. Qué emoción. Y esta sí es para la nueva generación cada vez bien. Ni va a conocer los molinos. Ya no. Yo le voy a llevar esto a Molina y a Davey. Y a Manuel. Ah, ya sé a quién voy a poner cuando venga a hacer masa. A Marielena. A Marielena. Te morí. Marielena. No voy a poner a hacer masa. Y a la chachi. A la chachi, sí, miren. Señor, ¿cómo le gusta? Señor. ¡Ay! Qué pasión la señor. No, no. Ay. ¿Veas a hacer este momento? No, no. No, no. No, no. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No, no. No, no. Uy, chéntenos la regla. una chapina chapina de corazón chapina de corazón hay sospechas ahí entonces yo voy a hacer ejercicio ya todo se va a poner a 10 kilos miren muchas cartitas en el pez así incluyente la que va a tener con aquellos vestidos que tiene ella me van a quedar todos los vestidos yo voy a decir a cuerpazo miren ay no me amas a nadie que me amas a la abuelita y vos querías arrojarle más vamos a dejar la pantalla aquí miren oiga mi venda que deberías ponerse más recta es para apretar la mesa que está bien floja ay no mal miren que rico están quedando los frijoles mi gente miren frijolitos rojos me encantaba ir y torteando las maletas me gustaba sacar mal me gustaba sacar mal si es que en una cosa apretada sale mejor miren que calidad de tortilla calivex o miren eso aquí la deje miren miren Miren, 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 sabrosura. ¿Vas a comprar más? ¿Tengo otro pedazo? Ajá. ¿Tengo esto? Sí. Ahí está mi gente. Ahí estamos usando la carnita ya para saborearla. Aquí estamos. Aquí estamos ya. Están saboreando la carne. Están saboreando el almuerzo. El almuerzo que preparé para que vieran a lo que está. Para abajo la punta de la carne. Un resumen de almuerzo en familia. Y yo quemé la patita, miren. Ahora me la van a cobrar como morita. ¿De quién era? Aquí está la metichita, miren. ¿Voy a ensaludar? Eso es lo que yo les dije. Les dije en el primer video que está la metichita, pero ella ahorita está viniendo solo a comer, no comer. Yo no vengo a hacer comida. Me llegó el amor de la carne y por medio del olor se vino. Es que a mí me invitaron a comer, no me invitaron a hacer comida. Así es que este almuerzo que se está saboreando ahorita es en cortesía del canal cocinar mi mamá. Así es que hasta aquí vamos a dejar este video. ¿Está rico no ha muerto? El amor de la carne y por medio del olor se vino, no me invitaron a comer, 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 no me invitaron a comer. Bendiciones, bendiciones a cada uno.